El clarinete es un instrumento de viento madera. Con el clarinete podemos tocar en muchos grupos de cámara. Y en la banda. Y en la orquesta. Es muy guay porque puedes juntarte con muchos compañeros a tocar. Mirad cómo suenan nuestras colectivas de clarinete. Porque me divierto mucho tocando canciones. Porque me lo paso genial en clase. Venid al conservatorio. Es muy divertido estudiar música. ¡Sí! 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 ¡Sí!